¡Aplausos! 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 ¡No, no, no le vais a raspar! ¡Sácala por allá! ¡Ven, mi amor! ¡Dame la mano! ¡Vente! ¡Cuidado! ¡Vente acá, mi amor! ¡Vente por acá! ¡Vente, mi niño! ¡Vente, mi niño! ¡Vente! ¡Vente, mi niño! ¡Sale! ¡Ya, mi niño! ¡Ya no llores, mi niño! ¡Grit allá al otro! ¡Ya había otro! ¡Había otro! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Mándale por acá! ¡Métase uno y ayúdenle! ¡Mira, métete! ¡A ver, me voy a meterte! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy! 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 ¡Ayúdenle! ¡Vente! ¡Ahí hay otro! ¡Vente, mi niño! ¡Vente, mi niño! ¡Vente, mi niño! ¡Vente, mi niño! ¡Con cuidado! ¡Págalo! 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 ¡Sí! ¡Vente! ¡Ven, dame la mano! ¡Ven, dame la mano! ¡Vente, mi amor! ¡Vente, mi vida! ¡Ya está de acuerdo, mamá! ¡Vente para acá! ¡Vente, mi amor! ¡Ahí, váldame la mano! ¡Ven, dame la mano! ¡Ven, dame la mano! ¡Por ahí! ¡Venga la mano! x5 ¡Ya! ¡Ven, dame la mano! ¡Por ahí! ¡Ven, es! ¡Ven, duro! ¡Por ahí! ¡Wen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nom, Dame! ¡Ven! ¡Ven, Hola, Ivonne Soy Ismael Oye, ya está tu papá ahí Quiero que le digas algo, ¿eh? Hola, papito Vamos a sacarte, danos tiempo Estamos haciendo todo lo posible, Ivonne Papito ¿Vale? Y a mi esposa, por Dios También, no te preocupes, los vamos a sacar Papito, estoy bien Sí, sí, los vamos a sacar, tranquila, échale ganas Siempre estoy bien, siempre salgo de todo Te amo Dale, pásamelo Baje la camilla de los pies No se te meten, Ivonne, vámonos ya Vámonos, Ivonne, vámonos A ver, cállense, cállense Incúlcate Bien, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vámonos Ahí está, va para arriba Baja, baja Baja, baja Muy bien Bien, bien, bien Bien, Ivonne, bien, bien Vámonos Dos, tres, ahí, espérenme tantito Niño, acomódame las piernas para que... Ahí, estás excelente Vámonos ¿Listos? Dos, tres Dos, tres Ya, chaparrita, estás afuera Venga, Pau Venga, Pau Dos, tres Dos, tres Vas a ver a cuántos vas a invitarle la cena ahorita, Pau Dos, tres Dos, tres Que se mejor regresen ¡Bravo, Pau! Llévala hacia ti, Memo El de espaldas para la camilla, güey Para que estén en la camilla directa Llévala para acá Ya le quité los libros Ya, 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 Jaco Jaco Vente, Jaco Vente, Jaco Vente, Jaco Vente, Jaco Vente, Jaco Muy bien, Jaco Vente, Jaco Pasar al perro ¡Bravo! Me están cantando el sonido lindo ¡Viva México!